Prepárate para la siguiente huelga energética tengas o no paneles solares. Que sepáis que todo aquel que tiene una instalación solar conectada a red, está contribuyendo con la reducción del consumo del gas, consumiendo su propia energía e inyectando la red eléctrica a la que le sobra, además de un importante ahorro en la factura eléctrica, pudiendo llegar a facturas de 0€ si estás en cualquiera de las compañías que dejo en la descripción del vídeo. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Antes del invento del tope al gas, el precio de la energía que vertíamos a la red era proporcional al precio del kWh consumido. Pero desde que se puso en marcha este mecanismo de compensación al gas, todo consumidor está pagando muchísimo más en su factura eléctrica y además a los autoconsumidores se nos ha bajado el precio de los excedentes vertidos, habiendo días que debemos inyectar 5 kWh para que se nos compense con 1 kWh durante la noche. Pero lo mejor de esto es que los kWh que hayamos vertido a la red durante el día se les factura a los vecinos más próximos al precio que a las eléctricas les viene en gana, poniendo como motivo el precio del gas. Cuando realmente esa energía que se ha facturado a la distribuidora simplemente le ha costado un miserable importe con el que han sido valorados esos excedentes. Esos excedentes carecen de pérdidas en el transporte, por lo que se beneficia aún más la distribuidora. ¿Y qué son las pérdidas en el transporte? Pues son aquellas que se producen desde la central productora hasta el consumidor final debido a las conversiones de media a alta tensión para después convertir de alta tensión a baja tensión para consumo, incluyendo también las pérdidas que se produce por kilometraje de cableado. Pues bien, la energía que producimos los autoconsumidores carece totalmente de esas pérdidas, ya que producimos directamente en baja tensión y directamente es consumida por los de alrededor. Pues bien, con motivo de todo esto, Carlos Codina desde su canal Grinch Energético promovió una huelga energética para el día 7 de septiembre que fue un éxito total. En la sección ibérica sabe perfectamente que mañana tendrá usted la primera huelga de pequeños productores de energías renovables. Esta huelga consistió en que todos los autoconsumidores pararon sus instalaciones fotovoltaicas durante todo el día y ellos mismos y toda la gente que se unió a la huelga concentraron todos sus consumos a las 2 de mediodía y a las 9 de la noche. La intención de ello fue producir un pico de consumo en la gráfica de la red eléctrica, además de carecer durante todo el día de buena parte de producción solar. En ningún momento se tuvo la intención de consumir más, simplemente concentrar todos los consumos en determinadas horas. Unámonos todos para la siguiente convocatoria. Ya somos varios canales los que estamos unidos a esta causa. Que la compensación de excedentes sea como mínimo como antes de la sección ibérica. De seguir con los valores actuales en la compensación de los excedentes, muchos autoconsumidores activaremos la función de vertido cero, ya que no estamos dispuestos a que las eléctricas se beneficien más que nosotros de la producción de nuestra instalación que nuestro dinero nos ha costado. ¿Y qué es el vertido cero? Pues quiere decir que la energía que le sobra al autoconsumidor no será inyectada a la red debido a que el inversor bajará su potencia si no hay demanda dentro de la vivienda. Y que dejen de aprovecharse de los autoconsumidores. Estamos contribuyendo con la reducción de emisiones de CO2 y con la bajada del precio de la energía. Únete al grupo de Telegram o Algasolar. Entre todos podemos hacer más fuerza. Que dejen de engañarnos con el precio de la energía y que dejen así de perjudicar al mercado. Suscribíos a este canal y al Grinch Energético para estar informados sobre la siguiente convocatoria. No olvides darle a me gusta y compartir este vídeo. Es muy importante que colaboremos todos. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!